Hola, mi nombre es Claudia Almaraz y soy agente de bienes raíces en el sur de California. Como agente inmobiliario, mi objetivo principal es brindar asesoramiento honesto e imparcial a los dueños de viviendas. Si bien es esencial considerar todas las opciones al vender una casa, entiendo que algunos dueños propietarios pueden estar considerando vender sus propiedades a inversionistas por varias razones. Sin embargo, creo que en muchos casos podría no ser el movimiento más inteligente y la razón por qué. 1. Precio de venta más bajo. Los inversionistas a menudo buscan propiedades a un precio con descuento para maximizar sus ganancias potenciales. Esto podría significar que los propietarios podrían obtener el mejor precio por su propiedad en comparación con venderla en el mercado abierto. 2. Vínculo emocional. Para muchos propietarios, su propiedad tiene valor sentimental y vínculos emocionales. Vender a un inversionista podría no ser la mejor opción si quiere que la propiedad vaya a alguien que la apreciara como lo hicieron ellos. 3. Potencial de desarrollo. Los inversionistas pueden tener diferentes intenciones para la propiedad. ¿Cómo derribarla? Para construir otra casa. Es posible que esto no coincida con el deseo del propietario de que su propiedad permanezca como esta. 4. Opciones de negociación limitadas. Vender a un inversionista puede implicar transacciones más rápidas, pero también puede significar menos oportunidades de negociación. Los compradores tradicionales suelen tener más margen de negociación, lo que permite a los propietarios obtener la mejor oferta posible. 5. Impacto en la comunidad. Vender a inversionistas podría cambiar potencialmente la dinámica del vecindario. Algunos propietarios pueden preferir vender a individuos o familiares que contribuyen positivamente a la comunidad. 6. Presión de tiempo. Los inversionistas pueden presionar a los propietarios para que realicen ventas rápidas, lo que puede no darles suficiente tiempo para encontrar una nueva casa adecuada o planificar cuidadosamente su próximo movimiento. En cambio, yo recomendaría a los propietarios que consideren las siguientes opciones. Número 1. Incluye la propiedad en el mercado abierto. Esto permite una gama más amplia de compradores potenciales y brinda a los propietarios la oportunidad de negociar y obtener el mejor precio por su propiedad. Número 2. Trabaje con un agente de bienes raíces. Contratar a un agente de bienes raíces de buena reputación puede ayudar a los propietarios a navegar el proceso de venta y garantizar que obtengan el mejor resultado posible. Número 3. Sea paciente. Si el tiempo lo permite, los propietarios pueden tomarse su tiempo para encontrar al comprador adecuado que se alinee con sus preferencias y valores. Número 4. Investigue al comprador. Si un inversionista se acerca a ellos, los propietarios deben investigar a fondo sus intenciones, historial y reputación antes de tomar cualquier decisión. En última instancia, el movimiento inteligente es analizar los pros y los contras de cada opción, considerar las preferencias personales y los objetivos financieros, y trabajar con un agente inmobiliario profesional que pueda brindar información valiosa y renteación durante todo el proceso de venta. Si tiene alguna pregunta, por favor, dé llamarme al 951-237-9202. Muchas gracias.